Hubo cambios, Marce, pero en este caso, las suplentes, también hablan por residencia, una de las suplentes, Lisui y Álvarez, fueron cambiadas por Quintana, Graciela e Inés y por Rubín, David, Ernesto. Que son los, si mal no me equivoco, los suplentes, Marcelo, los dos suplentes, sí. Bien. Los dos suplentes que no tenían la residencia, esos 15 años que se solicita para ser candidato a Defensor del Pueblo. Bien. 15 años, mayor de 40 y todo eso. Así es. Haber votado. Haber votado. Queda la de presente, porque la de Pujol hay que ver ahora, porque Pujol tiene su domicilio en otra localidad aledaña, a Villa Carlos Paz, pero bueno, ella desarrolla todo su trabajo, aquí lo hablamos, como decía Lucas Durán, los otros días, el lunes precisamente, cuando hablaba de lo que se va ampliando, la jurisprudencia que se va sentando, ¿no es cierto?, con respecto a las residencias, ¿no? Porque podés estar trabajando en un lugar y viviendo en otro. Claro. ¿Cierto? Pero está más, como yo decía, Pujol está más acá que en su casa, en Villa Santa Cruz del Largo. Sí, sí, sí. Así que bueno, todavía queda esa lista por ser oficializada. Claro, claro. Esperemos que no se judicialice eso porque se retrasaría todo. Se retrasaría todo. Pero ahora estamos en contacto con una de las candidatas, en este caso suplente, en la lista de Defensoría de Instituciones, perdón, Vecinos e Instituciones por la Defensoría. Sí, es difícil el nombre, es raro el nombre, es raro. Encabezado por Vito Curudino. Exactamente, y la tenemos a Natalia Salinas. Natalia, ¿cómo estás? Hola, Nati. A ver, Natalia. No nos estarías escuchando, Natalia. Natalia, Natalia. O estás muteada. A ver, Natalia, si te podemos escuchar. Vamos a ver si mejoramos. A esa no la. Capaz que esté, viste, que tenés que activar. Natalia, ¿nos escuchás? No, los escucho muy bajito, pero si quieren, bueno, intentamos hacer la entrevista así. Ahí te damos más retorno. Ahí te va a dar más retorno. Ahí producción te da más retorno. Ahí está. Natalia, bueno, comentanos cómo se van preparando. Claro, ¿qué expectativas tenías? ¿Cómo llegaste a ser la suplente? ¿Cómo dijiste que sí? Bueno, ¿cómo llegamos? Bueno, llegamos a través de varias reuniones con vecinalistas y con referentes de distintas instituciones hasta que, bueno, formamos este lindo grupo que, bueno, que más que todo tiende a representar al vecino en sí, ¿no? Al mando, bueno, justamente a nuestra cabeza a Víctor Curvino, Jorge Álvarez como adjunto y las suplentes que somos Cristina Aria y yo como referente vecinal, presidenta del centro vecinal de la quinta y primera sección. Natalia, ¿vos ya lo conocías a Curvino o lo conocés ahora? Sí, Víctor, obviamente un referente barrial conocido también por el turismo, pero que han dado en los barrios armando los equipos de fútbol de los niños, armando campeonatos y, bueno, una muy buena persona, un muy buen referente vecinal que, bueno, que creo que nos suma a armar este gran equipo que, bueno, que estamos con vistas al futuro de poder integrar en lo que sería la Defensoría del Pueblo. Cuando te lo propusieron, ¿dijiste sí así de una o lo pensaste? Dijeron, no, vamos a preguntar a la familia, voy a asesorarme bien. No, 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 me encantó, me puse muy feliz porque fue a través de distintas, como les decía, distintas reuniones, distintas convocatorias que, bueno, que fuimos armando este lindo equipo y, bueno, y surgió como principal referente él y, bueno, y acá estamos acompañando para sumar. Bueno, ya que está, que nos chumea, ¿fueron varias reuniones para lograr consensuar las cuatro personas? Sí, lo que pasa es que nosotros somos la cara visible, pero hay mucha gente atrás, muchos vecinos, muchos referentes barriales que nos acompañan como presidentes de centros vecinales, de distintas instituciones, como ser, bueno, Jorge, Jorge Álvarez es un conocido propio, ha sido profesor de mis hijos. Yo me voy a presentar, aparte de ser presidenta de un centro vecinal, tengo dos hijos, soy la mamá de Santiago y de Ignacio Portiglietti, que, bueno, son, para la edad de ellos, son bastante conocidos en su sector, y, bueno, y ha sido profe de ellos dos, profe de tantos alumnos, y, bueno, y el contacto que ha tenido también con tantos padres, también ha estado dirigiendo el Club Carlos Paz, y, bueno, porque es una persona que, a cualquiera que le decís que está formando la lista, es, es realmente, bueno, bien, es una persona muy, bueno, Cristina Arias, una de las instituciones más importantes que tenemos en Carlos Paz, el Club Sarmiento, realmente, también, una dirigente social, muy, pero muy importante, y, bueno, Víctor, ya lo referenciamos, pero, bueno, lo volvemos a nombrar porque es nuestro principal referente de este grupo que hemos formado de vecinalismo e instituciones por la Defensoría del Pueblo. Muy bien, muy bien. Y, bueno, y nuestro objetivo es llegar, justamente, a poder ganar y tener, justamente, el premio que nos va a dar el vecino de poder dirigir o de poder tener ese mandato, cumplir el mejor rol de mediadores. Bien, y cuando, en estos días, cuando se fueron juntando, ya empezaron a pensar en las propuestas, ¿van armando, van charlando algo con respecto a las propuestas? Sí, propuestas tenemos muchísimas, pero, bueno, nos vamos presentando primero a los candidatos. Claro, claro. Y, bueno, y, obviamente, más que todo, lo que vamos a hacer nosotros es replicar todo lo bueno hecho por las dos gestiones anteriores de la Defensoría del Pueblo, y, bueno, y sumar nuestras propuestas, y es, sobre todo, tener una presencia activa en los barrios, en los centros vecinales, y, bueno, ir anticipándonos a la problemática que pueda llegar a venir en un futuro. Bien, Natalia, ¿piensan en este trabajo en conjunto, por más que los que asuman sea el defensor y su defensor adjunto, ¿piensan en este trabajo en conjunto entre los cuatro? Obviamente, sí, sí, todo, las propuestas se van analizando entre los cuatro, y, sé, lo que, es lo que yo te escuché, Soti, ¿no?, pero, bueno, es, pero sí, es así. Las propuestas van a, no salen, no solamente salen de los cuatro, salen de tantas personas que nos están ayudando. Claro, claro. Que, bueno, están detrás de todo este lindo grupo, que, bueno, que ya, ya nos verán la cara un poquito más seguido, y, bueno, ya nos empezarán a conocer, y, bueno, y lo que le pedimos justamente a todos que nos apoyen, que se comprometan con el voto ese día, que es el 27 de junio, porque una manera de, bueno, de respetar nuestro poder que tenemos como vecinos, como ciudadanos, es ir a votar. Bueno, eso también es una fuerte campaña hay que hacer, ¿no, Natalia?, para que la gente vaya a votar, que eso parece que hay muy poco conocimiento de estas elecciones. Obviamente que hay que respetar todo lo que estamos viviendo en este momento. Estamos con esta pandemia que nos hace justamente, bueno, tener que, también es evaluar, y estamos, nosotros nos están haciendo repensar y nos están haciendo que esto también puede dilatarse en el tiempo, que no sea el día 27, justamente, a través de las distintas normativas que tomen del COI y demás, de las distintas autoridades de salud, pero, bueno, somos respetuosos totalmente de la organización y que lo que se decida va a ser lo mejor para el vecino. La verdad que es bueno que está, Natalia, esto de que hay muchos vecinalistas participando, digo, para que la gente pueda tener sus referentes y acercarse también un poco más, porque de eso también se necesita, ¿no? Claro, es obvio, es obvio. Yo creo que el vecino, el vecinalista, se ha comprometido un poquito más con la Defensoría del Pueblo, y bueno, y es dar a conocer que no solamente la Defensoría del Pueblo puede estar para mediar en algún problema que puedan tener con una medianera o con un perro que molesta, a lo mejor en horario nocturno, es más amplio lo que abarca la Defensoría. Y bueno, y ahí estar, estar comunicando, estar con el vecino y decirle todas las áreas que se pueden cubrir y todo lo que se puede, de la manera que el vecino puede llegar a solucionar su problema. O sea, hay una parte jurídica muy importante que está a la disposición del Carlos Pacense. Así es. Bueno, Natalia, queremos agradecerte por tu tiempo y seguro que ya nos vamos a encontrar en varias oportunidades más de acá hasta el 27 de junio. Por supuesto, gracias Nati. Yo les quiero agradecer a ustedes, a Sofi, a Marcelo, que los conozco, siempre hemos hecho entrevistas a través del barrio, que bueno, que siempre me han ayudado y me han escuchado y bueno, y han colaborado desde ese lugar a poder, a que los vecinos escuchen nuestra palabra, el trabajo que venimos haciendo, y bueno, y eso es muy importante. Así que yo les agradezco a ustedes y bueno, seguro que vamos a estar viéndonos en estos días. Seguro. Un abrazo, Natalia, gracias. Gracias, Nati, que andes bien. Muy bien, ahí está. Entonces, de la lista, vecinos, instituciones por la Defensoría, la candidata suplente. Estamos conociendo un poco, bueno, habíamos conocido ya la propuesta de Carlos Paz Despierta, pero la cambió. Así es. Usted hizo nota 2 y ahora cambiaron. Bueno, pero cambiaron los suplentes, ¿eh? Los suplentes, por eso. Los que se habían, le hicimos nota también. Tengo entendido, yo tengo entendido que los adjuntos, los suplentes, el suplente del Defensor, del adjunto, también trabajan. Bien. Cuando son electos, es la pregunta, ¿no? Claro, cuando son electos van a 4 a trabajar. Bien. Que es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto, sí. Bien. Tenía esa duda. Sí. Muy bien. La verdad que está, que vamos conociendo un poco, para que usted, que está del otro lado, empiece a ver cuáles son esos candidatos, cuál es la gente que está participando, conocerles. Hay gente que no le conocemos ni la voz. Sí, 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 sí. A lo mejor no escuchás de nombre, pero a lo mejor. Claro. Bueno, exceptuando Curvino y Serna, que mucha gente los conoce, porque son gente que está... Y mañana habría presentación de esta lista, Marcelo. ¿De cuál? De Serna. ¿La de Serna? Ajá. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Carlos Paz Somos Todos. Claro, claro. Así vamos conociendo un poco a todos, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. A quienes lo acompañan, si bien Rodrigo es conocido, en el ámbito, quienes acompañan a Rodrigo. Para saber un poco de cuáles son las propuestas.